Acá están 3 conmigo Tiene 3 en esa casita Mira, mira, mira Tiene que ir a la derecha Acá lo tengo, acá lo tengo todo Deja uno, tiro Ahí tenes uno, no mas Kailer Está detrás de la pared, está yendo para el centro de la casa Está dentro de vos Kengny, sale con vos Kengny FULL DITRACCION Viste lo que hacen? A eso me lo quiero, pero el suelo van a arrullar siempre Siempre los niños juegan así Si, este juego es lo corto de el Si no va a pasar nada de eso No tengo algo Arriba 104 104 marcado Está conmigo, está conmigo Está conmigo, está conmigo Me enterré, me enterré Tengo 2 izquierdas Ella me partió Jajajaja No, no, no No, no No, no ¡Tiro! ¡Tiro! ¡No, no, no! ¡Lo perseguieron! ¡Estoy seguro que lo perseguieron! ¡No, no! ¡Uy! ¡Los 4 eran weón! Ya ve la otra persona Están todos acá, son todos en la derecha Volvió, volvió ¿Quién está viendo a la derecha? Ahí estoy viendo derecha, estoy viendo derecha Cierro derecha 103 marcados Me tomo de izquierda, me tomo de izquierda Hay que ver el neutro Por izquierda el neutro No hay que ver 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 el neutro En el medio Ahí el neutro En el medio Cierro derecha Como quieras Avisame, a ver si me deshago para atrás Mueve, mueve, mueve Pasen, pasen No tengo hielo Hay una ponda Entra, entra, entra Mala mía, mala mía Que coño First Blood Double Kill Me encerre ya Ah bueno Todos nos jugaron juntos, viste Viste el neutro Viste el neutro, ni bien En términos de nosotros, todos fueron hielo Sabían que íbamos dos, pero es Sí Hemos sido medio susto Sin palilla Sin palilla Sin palilla Porque lo maquillamos, pero no Voy a cargar al last Sí, sí Acá no pierdes portales Ahí para atrás Ahí está, esto está Todo de carro Ahí un tra... Ahí entra ustedes Acá no puedo Sí Había uno de sus derechos Nooo the fuck pico No, este esta re lagueado Yo dije que lo subieron No saltes Vamos a 3k hermano No, 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 no Tira, tira, tira De otra Mal, es como me dispuesto a salir a la mira Mierda Lo más difícil es que mi asfiliada también ¡TOMBER, TOMBER, 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 TOMBER tumbaron, tumbaron, tumbaron te húñelo, te húñelo espera chato, espera un tiro, un tiro un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro buena, lo aturaron atrás, atrás, atrás un tiro derecha, derecha no tengo nada de Keylor no tengo nada de Keylor ven, 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 ven no, atrás, atrás te amo, te amo curame, curame curame, curame tiré, tiré, tiré de acá te curo aquí, te curo con carne, con carne hay una derecha creo no, la bajé, la bajé, la derecha uno solo en la carne no, la carne no solo en la carne no, la carne no solo en la carne a mí también me está costando la operación ponle, 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 ponle a la derecha a la derecha y a la derecha ahí levanta uno, levanta uno, levanta uno y a la última conmigo, ahí, otra otra de mí, otra de mí, King buena, delante de tuyo, King de cara te va a salir tiro, tiro, tiro derecha, derecha, izquierda conmigo, conmigo conmigo no más compare ¿qué pasa? ¿qué pasa? venga, 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 venga venga, 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 venga venga, venga tiro, tiro, tiro tiro tiro, tiro uuuh un golpe venga, venga, venga tranquilo a lo mejor es uno, malo, russi que no está a fuego estamos tirados 18, no me haces aquí 18, no me haces aquí vamos a tirar ya acabo, verdad ya acabo, verdad bueno así es la vida el mundo es chiquito buen hijo buenísimo te acompaña el otro te acompaña hay tu madre no están no 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 se sentó amigo nada que ver no bueno 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 voy a tapar el clip y etiquetarme síganme Vale, vamos a poder ante una rascada de suscribios Estás en la L todos Vemos todo derecho 2 Ahí está el orden de estirar Ahí al frente tiene que ir de derechas te aparece Ese es mi lor Ese es mi lor Oye, nano, esta un huevon Más allá de Taylor Por la derecha Yo, 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 yo Bueno, neutro, ven acá, ven acá mano Levanta, levanta, no más sin falta mano Levantame la pinga Tengo una izquierda Okey Un tiro en marcado Puedes recordar Ahí está Pero ahora esto, hermano, detrás del hielo Me juro, me juro Otro malo, otra malo Los tiene que curar, los tiene que curar Nemesis de gestión, compadre ¡Muere! 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 ¡Estoy curando! ¡Estoy curando! ¡Los dejemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! bueno señor, están pingones man voy a traerme al loco compadre, está muy fácil tan puto piloto, mataste me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando compadre, me estoy curando me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando, le pego a un cabezero cabezero no le pego quieroes curar, me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando no ahí, guys, разных... te estoy curando no no te cuelan.. 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 venga.. lo venga.. la peña ahí culando y está ahí al frente.. abajo.. 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 la peña que va a hacer es el de la derecha el toco.. no.. ay dios mio.. no me cague wey ponme me voy a caerle contigo compadre, llego a tu mujer a tu hombre, perdón, a tu mujer, dije Yara no, me mandé solo, huevon me mandé solo, ve, ve, ve me metí buena, buena, buena yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato uno se muere por curación no lo pude arrematar este es Kavli, me ha regalado no, yo si, si me rale ahí, mano, ahí me rale me ruse a tu, eh pensé que lo iba a violar ay, la caer, yo dije que le levanté una mira yo también, no ok, pero te quedo te ganan dos uno, dos, tres, te re chuv no, mano, lo bajé, lo bajé uy, me va a tiam Joy ah, huevo, 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 huevo quey bueno, bueno vay jajajaja y está sin monte, está huevo uy, te hice monte te hice monte, te hice monte no hay nadie derecha Está bonito Y ahora de frente Un tiro marcado Bueno, lo dije No, me pare, me pare Acá, 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 acá De atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás Quítate, quítate, quítate Me voy a... Buenísimo, pues Chao Aquí le paga, y paga, y paga, y paga Buenísimo, pegamos Pol... mano Están con pines, man ¿No? Acabó, ¿no? O falta uno más